Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Jairo y bienvenidos a esta cuarta temporada de El Rincón del Escritor. En este episodio, para comenzar esta cuarta temporada, nos acompaña el magnífico Jesús. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jairo? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por la invitación. Un gustazo en realidad. Y de hecho, para los que nos están viendo y escuchando, si están estos desde Spotify o Apple Podcast, es la primera vez que nos conocemos. Nos conocemos desde virtualmente dos años antes de la pandemia, más o menos. Más o menos, y es alucinante, porque la primera vez que nos vimos, cuando he bajado del taxi, ha sido como que yo lo he saludado de frente y cosas por el estilo, porque yo juraba que ya te conocía de antes. Como hemos tenido también FaceTime y cosas por el estilo, yo decía, yo lo conozco de antes. Entonces, no es como la primera vez que lo veo, pero no me sorprendió ni nada. Entonces dije, ah, ¿verdad? ¿Primera vez que lo veo? Eso pasó, eso pasó. De hecho, claro, yo estaba grabando, dije, ya, mira, obviamente para Stories del Futuro, y era como que, aquí vienen quién viene, y en eso justo llega el carro, lo empiezo a filmar, y es como que casualmente, la manera más chill del mundo, y es como que, y verdad, tú lo mencionas, como que, oye, primera vez, men, pero qué genial, qué genial realmente, nuevamente, gracias por estar aquí, y para lo que nos están escuchando, si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, este episodio está siendo grabado y lo puedes encontrar en YouTube, en Jairo Morales Books. A partir de ahora, todas las temporadas, o los episodios de esta nueva temporada del Rincón del Escritor, van a estar saliendo en YouTube, van a estar grabados en su mayoría, y, pues, si estás en YouTube, nos estás viendo, ¿qué tal? Como te puedes dar cuenta, estamos en estos momentos no en el estudio que teníamos usualmente, estamos en una cafetería. Esto puede parecer un estudio común y corriente, pero es una cafetería, nos lo prestó un amigo, bueno, la parte del salón, y, pues, en estos momentos ustedes pueden escuchar algunos ruidos de la calle, del ambiente, quizás estás sazonando, pero es porque estamos, mientras conversando, tomando café, y, pues, eso, básicamente. En este episodio, ya entrando un poco más al tema, vamos a hablar de algo muy interesante, y es que justamente hay un tema que a mí me encanta demasiado, y siempre lo he querido hablar en el podcast, pero decidí, no, quiero trabajar lo mejor para esta nueva temporada, y la verdad es que se llama, el título es muy largo, pero lo voy a mencionar aquí, y se llama La Nostalgia de Cowboy Bebop, un viaje sobre el storytelling de Cowboy Bebop y todo lo que le hace una serie de culto y un punto necesario para todo el que quiere escribir. El título es largo, pero el título en YouTube se llama La Nostalgia de Cowboy Bebop, nada más. Así que, Jesús, ya entrando al tema, cuéntanos un poco ya sobre ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas con todo este aspecto de creación de contenidos, y, básicamente, ¿quién eres? Bueno, yo llevo aproximadamente unos 4 o 5 años, si no me equivoco, luego hay personas que me dicen, Jesús, hoy ya cumples años en YouTube, y yo ni siquiera me acuerdo, porque te juro que no llevo ni siquiera el tiempo en la que estoy metido en esto, pero, básicamente, sí, es bastante extraño todo esto de cómo te metes a generar contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo entré netamente, todo el mundo me decía, ah, eres YouTuber, y luego pasó, ah, eres TikToker, y ahora, ah, eres generador de contenido. Ahora nos llaman así. Ahora nos llaman generador de contenido, ¿no? Como que la etiqueta por años va pasando. Va cambiando, claro. Pero es algo muy interesante. Yo siempre le digo a mi novia de que, tal vez, a veces, como que quisiera alejarme un poco de esto, pero me dice, pero si eres tú, o sea, tú consumes cosas geek todo el día, y eso es muy cierto, ¿no? Entonces, un día sencillamente dije, ¿saben qué? Quiero compartir con el mundo mis gustos, quiero ver otro tipo de personas que también compartan conmigo este gusto, ahí también que nosotros nos hemos conocido, por ejemplo. Sí, así es. Y ahí, ahí he comenzado a generar contenido, llevo casi cinco años, y bastante feliz para que con Nergix. Qué genial. De hecho, yo te conocí por tu novia. Así es. Concibimos una vez en el trabajo, yo antes de hacer esto era publicista, para que se hagan una idea, y en algún momento yo estaba hablando de unos libros en Instagram, y justo aparece novia, y es como que me dice, oye, ¿tú también haces esto? Pero en plan, ¿tú también? Sí, sí, mi flaco también haces esas cosas, y yo, y justamente me pasó tu handle, y bueno, creo que ahí empezó la amistad, creo que ahí empezó, te escribí, y pues, genial, ya son dos años, casi tres años, si no me equivoco. Sí, o sea, justamente comenzamos a hablar unos meses antes de pandemia. Exacto, sí, fue justamente antes de la pandemia todo esto, y ha sido realmente increíble. Entonces, ya conociendo que justamente, como tú dices, en esos momentos creadores de contenido, generadores de contenido, ¿Quién sabe qué es en el 2023? Aún no lo sabemos, quizás otro nombre. Y es raro, cuando dicen tiktoker, es como que, ¿what? Sí, es alucinante, porque yo me imagino haciendo bailecitos. Yo también, yo también. Es como que chale. Es extraño, ¿no? Sí. Pero no, o sea. Sí, está raro. La gente me dice, ¿pero qué haces en tiktok? ¿Bailas o algo? Y yo, no, hablo de cómics, de mangas, de animes, eso nada más. Claro. Y entonces, hablando justamente de un anime, el que ya comenté, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es un anime que, honestamente, no merece tanta introducción. Sí. La verdad, es un anime que, básicamente, cuando aparece, cambia de alguna forma muchos aspectos, porque mezcla muchos géneros, el cual lo vamos a hablar más adelante. Pero para entrar en ambiente en este aspecto, cuéntanos, ¿cómo descubres tú Cowboy Bebop? ¿En qué momento que tú recuerdes, o en todo caso, en qué momento que te pones a verlo? Porque en mi caso fueron, yo lo vi dos veces, y a la segunda recién entendí lo profundo que era. Sí, sin duda. En tu caso, ¿cómo es que descubres este anime? Yo, al inicio, era de estos animes que yo le tenía cierta antipatía a Cowboy Bebop. Ah, wow, ¿en serio? Sí, alucinante. Porque, por algún motivo en particular, yo conozco Cowboy Bebop por Animax, si no me equivoco. Era un canal de cable, para los que de repente no se acuerdan, en la que pasaban netamente anime. Antes era Locomotion. Antes era Locomotion, claro. Pero yo no llegué tanto a la época de Locomotion, y yo llegué de frente a Animax. Ah, ya. Es por eso que siempre tenemos esas metas delante de él, después con mi hermano, por ejemplo. Él sí vivió más Locomotion, y yo viví más Animax. Qué locura. Escúchame, yo viví Locomotion. Man, ya. Yo no. Es que yo no tuve cable hasta después de mucho tiempo. Ni yo. Yo era de Iquitos. O sea, yo no había eso. ¿Me entiendes? Pero no me acuerdo cómo. Y muchas veces hablo eso con Stephanie. Stephanie, mi novia, para los que estén viendo, es la productora que está detrás de cámaras. Bueno, Stephanie es limeña, 100% limeña. Entonces, las veces que hablamos de cable, para ella su cable es, ¿qué? Nickelodeon, ¿verdad? Clarisa, Rugrats, H.E. Arnold. Claro. Para mí igual. Para mí es Locomotion, porque era la señal pirata que teníamos, y justamente era Locomotion. Man, ya. Te juro, ahí empecé a ver Pat Labour y Evangelion, y hablamos luego de eso. Y en tu caso, entonces, Ángeles. O sea, en mi caso, justamente como para unir estos dos temas, es algo en particular como para poner un background. Yo en mi casa no tenía cable, por lo cual yo le rezo a mi mamá, le digo, por favor, tenemos que poner cable, porque mis amigos me están contando lo que pasa en Digimon, y yo quiero saber lo que está sucediendo. Claro, claro, claro. Y en ese entonces, creo que costaba un poquito menos de 100 soles poner cable mensual, ¿no? Claro. Entonces, llega un punto en el que me dice, ya, está bien, vamos a poner cable. Entonces, ponemos el cable, y yo obviamente, por algún motivo, yo me pegaba más con animes como Initial D, Scaffron. Wow, qué paja. Initial D sí lo veía. Initial D para mí es alucinante. Y me pegué mucho con El Príncipe del Tenis. Ah, qué paja. Unas cosas alucinantes. Agarré un amor con ese espocón, que únicamente lo he visto repetido con Haikyuu, por ejemplo, y con Slantank. Con esos dos, nada más he visto reflejado ese amor que nació por El Príncipe del Tenis. Entonces, yo nada más me pegaba con esos. Y justamente después de los que yo veía, daba Cowboy Bebop y daba Gans. Ya, ok. Daba esos dos. Entonces, como yo sabía que implicaba el inicio de esos, el término de los que yo quería, decía, ya empezaba Cowboy Bebop, ya. Entonces, como le agarraba a cierto tipo de nivel de antipatía. Y un día, comienza Gans, y Gans es un anime que tiene un cierto contenido erótico. Todo Animax y Locomotion peor. O sea, por eso veía Locomotion en realidad. Claro, por eso, nada más. Para el descubrir. Para el descubrir. Y justamente en esa época, mi mamá ve que yo estaba viendo Gans. Y me dice, seguro por eso que ni las cables, seguro, mañoso. Le digo, no, te lo juro. Y estaba viendo a un chico jugando tenis. Nada más. Entonces, desde ahí como que yo tenía antipatía a esos dos animes. A Cowboy Bebop y a Gans. Oye, y Cowboy Bebop también tenía sus dotes, sus dosis de... Sí, claro. Bien sexualizado. O sea, la señorita Valentine, a mí me han censurado un video en TikTok. Creo que te comenté una vez. Sí. Porque sale ella amarrada en una imagen que yo usé sin ningún tipo de intención. Sí, sí, sí. Y TikTok me dijo que tenía contenido sexual en mi video. No, sí, sí, sí ha pasado. Entonces, es por eso de que también tiene sus cositas. Yo tenía antipatía porque por ellos, como que mi mamá tenía un concepto malo acerca de mí. Pero luego, después de muchos años, ya más o menos cuando estaba en la universidad, digo, voy a ver cómo vivo. Porque ya había visto Gans, ya había leído Gans y dije, bueno, voy a verlo. Y lo vi y fue una cosa alucinante. Genial, que genial. Desde entrada es algo extraordinario. Y yo lo pongo dentro de esa categoría de que los creadores han dicho, quiero contar mi historia y no me importa lo que diga el resto, la recepción que va a tener, ni nada. Quiero acabar mi historia y ahí nomás termina. Sí, eso es. De hecho, mi primer contacto con el cable es cuando yo una vez vengo acá a Lima de verano. Bueno, toda la gente de provincia viene a Lima de verano, para verano. Y me acuerdo que vi Hey Arnold. Ahí Hey Arnold tiene un soundtrack que lo hace Jim Lang y es Acid Jazz. Claro. Y creo que desde ahí empieza como que a gustarme mucho el jazz. Yo, o sea, no sé si te lo conté en algún momento, pero yo estudié música. Yo toda mi vida quise ser músico antes de estudiar lo que estudié. Con razón, tú te sientes tan inspirado en Murakami, pues, ¿no? Demasiado. Porque junta el jazz y la depresión que la compartimos los dos, ¿no? La melancolía, por supuesto. Obvio. Y los gatos. Es como que sí. Entonces, empiezo ahí con eso. Luego ya llegó Iquitos y empezaba a llegar el cable. Porque Iquitos está unos dos días en barco de Brasil. Entonces, por la frontera llegan muchas más cosas que Lima, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Teníamos el cable allá y parte de las producciones que teníamos, o sea, sí era locomotion, pero muchos comerciales eran brasileros. Entonces, era como que bien chévere. Entonces, era bastante interesante ese detalle de cómo descubríamos esto. Y entonces, ahí yo no tenía cable en casa, pero iba a casa de unos tíos que sí tenían. Porque justo coincidentemente mi tío trabajaba en la compañía de cable. Entonces, él tenía cable. Claro. Yo iba siempre allá y me ponía a ver. Entonces, ahí descubrí a locomotion, luego en casa de unos amigos. Por las tardes, me acuerdo que era para ver justamente Evangelion, Pat Labor. Pat Labor, claro. Y creo que ya Cowboy Bebop sale cuando ya es... ¿Animax? Sí. Sí, claro. Entonces, de pronto me doy cuenta que, ok, esto está interesante. Pero el primer episodio que yo veo es tipo un día del colegio, voy a casa de mis tíos, tipo, no tengo nada más que hacer, me quedo ahí sentado. Y era este episodio que te había comentado, que era el episodio como que seis, creo. El Sympathy for the Devil. Que es el episodio del... Para los que han visto Cowboy Bebop, van a ver spoilers a todo esto. Este... Ya pasó también muchos años. Ya pasó, sí. Igual, ya no vale. Tienen que saber cómo termina, al menos. Entonces, este episodio en donde está el chivolo que no envejece. Claro. Ya. Ese episodio es full armónica. Todo el soundtrack de ese episodio es full armónica. Y a mí me encantaba. Me encantaba demasiado. Entonces, dije como que, ok, ¿qué es esto? Me gusta mucho. Suena igual que... Me recordaba mucho. Suena igual a lo de Hey Arnold. Yo me acuerdo muy bien que yo lo asociaba de esa manera, como jazz. No sabía que era jazz en esa época. O sea, hasta que de pronto llega un primo. Todos tenemos en algún momento a alguien mayor que siempre está viendo estas cosas antes que nosotros. Y me dice, ah, sí, eso es Cowboy Bebop. Sí, eso es Spike y todo el tema. Míralo, pues, es chévere. Mira, llega todo. Lo transmiten todos los días. No había internet en ese momento. O sea, no había la forma de entrar antes y ver desde el episodio 1. Era, tenías que sentarte todos los días a esa hora. Sí, claro. Y verlo. Me siento viejo hablando de eso. No, sí. Y mucha gente no entiende. Mi hermano no entiende eso. Hay algo que la gente no sabe, que es cuando te reinician el anime. La gente no sabe, por ejemplo, eso. Esa vaina. Yo me acuerdo para Dragon Ball. Yo estaba listo para el final. Nunca lo transmitieron. Volvieron al inicio a Goku chiquito. Claro. Tres años otra vez. No, los diez. Y sin llegar muy lejos, Sainz Seiya, cuando llegan, por ejemplo, a batirse con Scorpio, si no me equivoco, que era prácticamente el más cercano al patriarca, te lo reiniciaban todo. Y comenzabas con el torneo del poder. Perdón, con el torneo para la armadura. Y te quedas como que... Qué horrible. No, ala, brother, me estoy acordando. Necesitamos un grupo de apoyo para esas cosas. Sí, claro. Hemos vivido traumas feos. Y la gente no entiende. No, no entiende eso. Mi hermano tiene 17 años. Él no me entiende. Es más, algo que siempre converso yo con Joseca, mi compañero de podcast, es que de un tiempo acá, hace un par de años, el anime ahora es por temporadas. Sí. Antes no existía eso. No existía eso. Existió un corte, sí. Va a volver, sí. Iba de lado. Ni siquiera descansaban, brother. Sí, claro. No descansaban, iban de lado. Por eso de que te he dado cuenta que con eso de las nuevas temporadas ya no hay casi relleno. Lo cual está bien. Lo cual está bien. Lo cual está bien. Nos hace esperar más, pero justamente lo hacen para poder descansar y no que el manga los alcance. Y incluso los rellenos fue lo que me hizo a mí dejar Bleach. Sí. Te juro, yo odié mucho los rellenos de Bleach. No te culpo. Porque para mí hasta el día de hoy uno de los mejores villanos es Aizen. Sí, claro. Así. Y tal vez el mejor tal vez de todo el anime y manga. Es alucinante. Sí. Entonces, este, volviendo el tema. Me tocaba ir todos los días tal hora a ver Cowboy Vivo. Entonces yo había empezado a verlos desde el episodio 6. Y era como que no sé qué pasa. Pero nuevamente me gustó. De pronto me di cuenta que el soundtrack me gustaba y todo lo demás. Y poco a poco fue como que así lo descubrí y como todo el mundo no sé cómo fue contigo. Pero a mí la primera vez que lo vi fue eso justamente. Como tú comentabas, tu mamá te descubrió viendo hentai. Y fue como que ya no. Ya no veas eso. Es del diablo. Y yo lo dejé de ver. Porque bueno, ya. O sea, el colegio, otras responsabilidades. Y entonces, ¿qué sucedió? Que pasaron los años. Ya empecé a estudiar en el instituto. Y me acordé de eso. O sea, obviamente ya veía Bleach. Ya como que más consciente viendo animes y todo el tema. Y me acuerdo de esto. Y creo que tenía 18, 19 años. Cuando lo volví a ver por primera vez. O sea, por segunda vez. Pero esa vez desde el inicio ya. Y obviamente ya había anime FLB y todo el tema. Habían los BCDs. Los BCDs. Verdad, tienes razón. Claro. Y ya empecé a verlos ahí. Y ahí fue donde me capturó. O sea, ahí fue donde me di cuenta. Esta vaina es brutal. Esto es alucinante. Ahí fue donde me empecé a deprimir por primera vez. Porque en paralelo leía a Haruki Murakami. Claro. A Murakami lo descubro a los 17 años, más o menos. Ah, y ahí es alucinante. Porque envejece bien encima como vivo. Sí. Totalmente. Tú lo puedes ver ahorita y te genera el mismo nivel de nostalgia que te puede haber generado las primeras veces que tú lo has podido ver. Sí. Así es. Entonces, ese detalle de nostalgia, como tú lo dices, es justamente lo que hace que mucha gente que lo ha visto en esa época, digamos los 2000s, pongámoslo ahí, es muy diferente a alguien que lo empieza a ver ahora. Porque es bastante extraño el detalle de... Mucha gente dice, no, pero esto es así como estos otros animes que ya han salido. Claro. Y no, hasta el día de hoy he agarrado algo que a mí me gusta mucho, es esa ficción. O sea, me fascina y tal vez es parte de mi día a día de la ciencia ficción. En la ciencia ficción hay varios cánones que tú también conocerás que se repiten. Sí. Como es el hecho de un mundo futurista. Dentro del mundo futurista hay dos tipos de caminos, en todo caso. Uno en el que el futuro es idílico, el futuro es totalmente chévere, todo el mundo ha vencido las enfermedades y todo está bacán. La utopía. Claro. Y otro es, bueno, hasta tres caminos puedo decir. Otro es en el que sencillamente nos hemos ido al carajo todos, justamente por el avance tecnológico y la gente sea deshumanizado. Y el otro es, yo creo que el más real, y justamente el que se pega a Cado Vivo, es que ha habido avance tecnológico, sí, totalmente, es el futuro, pero la sociedad sigue siendo una mierda. Tal cual, tal cual. Igual sigue habiendo pobreza del primer capítulo de Cado Vivo, te das cuenta de que ha regresado, por así decirlo, primero el tema de los cazarrecompensas, que es algo de que no se vivía, porque es un spatial western, en todo caso, Cado Vivo. Entonces, hay gente muy pobre en varios planetas y no es que, ah, por ser ahora futurista, vas a dejar que la gente pase hambre. No, al contrario, ahora hay más pobres. Sí, y algo puntual, ya justamente hablando a nivel de la construcción del mundo que maneja, justamente esto que cuentas, ¿no? Es el año 2070, por ahí, esa década de los 70s, que estamos cerca. Estamos cerca, estamos a 50 años. Justamente este planteamiento de la sociedad existe en distintos, básicamente es como que el sistema solar ha sido conquistado, la humanidad ha llegado, algo que me parece bien chévere, y creo que no mucha gente lo ha, o sea, que yo encuentre en eso, al menos no tiene la suerte y toparme con estas personas, es justamente de la construcción para poder llegar a los demás planetas, a las demás lunas, estos aros que se convierten en viajes hiperespaciales. Claro, que son como tu peaje. Claro, y ese es el peaje. De pronto es como que te das cuenta, la construcción está bien hecha, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Es como que tú te das cuenta, es algo que se hace acá en la Tierra, pero traído al espacio, y es totalmente interesante ese detalle. Y sabes que todo eso está legislado, ¿no? O sea, hay un tema político ahí alucinante. Es chévere, claro. O sea, una vez que metes ya los sindicatos, que también empieza ahí a ponerse turbio el tema, es como que te das cuenta, ok, eso está bastante, bastante bueno. Donde he visto eso ahorita, y me gusta muchísimo, por ejemplo, ha sido con, en parte con la serie de Obi-Wan y mucho más con la de Andor. Con la de Andor. Andor es, yo justamente le hice la comparación a un amigo que Andor es la House of Cards, de Star Wars. Y es que es eso, la serie, primero, se cocina muy lento, o sea, sí, totalmente de acuerdo a las personas que pueden decir, y es más, es el estreno menos visto en Disney+. Pero para los fans le estamos disfrutando un montón porque se cocina justamente lentito para poder explicarte un montón de cosas. Tenemos temas muy interesantes como para hilar con lo de Moth Mothna. Moth Mothna sufre del lado político, que la vemos en la serie. Al igual en Cabo Vivo, vemos, no tanto el sufrimiento de los políticos, pero sí vemos las cosas que han hecho para que el pueblo, o los habitantes de estos planetas, llegue a como está. Sí. A tal punto de, tal vez, de ser tan radicales. El capítulo uno nada más te plantea eso. Que hiciste la droga del ojo, y por qué tiene que llegar a tanto, porque quiere un futuro mejor, encima que estas personas tengan como que rasgos, no sé, mucho más latinos, a diferencia del resto. Sí, sí, sí. Es mucho más multicultural todo. Sí, claro. Es por eso que, luego vamos a hablar, quiero, bueno, ya, empecemos una vez. Es por eso que cuando sale la serie de Netflix, la de live action, la gente decía, oye, pero ¿por qué Spike es este brother? Porque Spike no era, no sé, pues no era tan jaladito. Claro. Y era como que, y yo decía, gente, Spike es marciano. O sea, partamos ahí. Sí, claro, es un marciano. ¿Cómo es un marciano para nosotros ahorita? Un verde. Un verde con ojos saltones. Claro, ya está. Y de cabeza gigante. Claro. Ese es un marciano. Era como que es bastante raro ese detalle, pero justamente esas diferencias culturales o en todo caso esas igualdades ya, porque llega un momento, y eso ya muchos científicos lo han mencionado, que como raza nos dirigimos a esa mezcla, ¿me entiendes? Entonces, justamente yo creo que eso es lo que hace que Cowboy Bebop, como tú mencionas, ha envejecido bien y lo ha hecho porque simplemente ha sabido leer a la gente, leer el tiempo, o sea, creo que tampoco se han metido a leer una bolita de cristal para ver qué va a pasar en el año 2022, ni nada de eso, pero simplemente ha sido un tema más de, ¿hacia dónde vamos y dónde estamos ahorita? Porque también cuando se hace esto era un momento en donde se acercaba el milenio, si no me equivoco son los noventas, entonces había todo ese tema de, ¿qué está pasando? Y también estaba el tema del internet, que en esa época, si no me equivoco, sale esta serie Line, que para mí es la que más miedo me ha dado hasta ahora y no es de terror. Sí, y es hasta ahora difícil de entenderla. Men, es increíble. Sí, claro. Pero entonces, volviendo al tema de justamente cómo es que se crea esa historia, yo creo que la manera en la que observan cómo se va haciendo, cómo sería el futuro en un futuro cercano realmente, de pronto es como que se basan solamente en la historia de, queremos que sean cazarrecompensas que están básicamente sobreviviendo. Sí. Y eso es. Y si, esta vez lo estaba viendo la semana pasada, para justamente el podcast, y que ahí encuentren algo. Comen jengibre. Nunca ganan plata, brother. Todo el día comen jengibre, nada más. Men, o sea, nunca llegaron a tener plata. Saben la película. La película, nada más que llegan a tener un poco de plata, pero después vivían con lo justo. Y es más, si quieres que los dos sobrevivan, sino que las bocas se van ampliando alrededor de la niña. Sí, en un momento Valentine se come la comida de Ain, y es como que un brother. Pero, escúchame, quizás suene raro, pero, o sea, ¿eso significa que el combustible en el espacio no era caro? No. Porque si no ganabas, pero aún así seguías viajando. O sea, y te das cuenta de que, por ejemplo, algo, tal vez adelantándome un poco, lo que nosotros tenemos en la serie chévere es la escena del casino. Sí. Ya, entonces la escena del casino a mí me pareció chévere y también te das cuenta de que, al igual que en toda esta construcción que nos ha hecho, existen gente demasiado rica en el universo, pero también existen gente como estos cazadores de recompensas que están muriendo, literalmente están muriendo de hambre. Sí, sí, sí. Y eso es lo chévere porque te construye un mundo y dices, ok, voy a construir este mundo, pero también quiero un personaje que tenga un pasado turbio, creo que ni siquiera decir un pasado malévolo, sino un pasado triste. Eso, ¿te refieres al pasado de Spike? Sí. Sí, o sea, ese pasado es uno de mis favoritos. Es monstruo. Es que creo que yo, creo que ahí los dos coincidimos bastante y es que nos gusta la melancolía. Sí, claro, sin duda. Entonces, yo creo que a toda la gente que le gusta Cabo Vivo es inevitable que a la larga sea gente melancólica. Entonces... O sea, ¿tú te das cuenta de por sí que Spike está deprimido? Siempre. Siempre está deprimido. Desde el principio... Que el pato esté sonriente y pelee con una sonrisa no significa que no esté al borde de la depresión. Es más, está buscando la muerte. Sí, claro. Exacto, está buscando la muerte. Esa frase que le dice a Jet, no estoy yendo allá a morir, estoy yendo allá a ver si estoy vivo. Claro. Esa vaina es alucinante. Es poesía. Uno de los temas es que justamente algo que me parece bien paja, y eso lo comentaba Estefania el otro día, que vio ya que estaba vino todo Cabo Vivo, yo le comentaba un dato raro. Es como que, si bien es cierto, Watanabe es el creador y todo el tema, la guionista es una flaca, no sé el nombre. Entonces, en algún momento me acuerdo que leí una entrevista, que ahora no sé cuándo, todo eso, básicamente lo que habíamos vino hace muchos años, una entrevista con esa guionista, ella mencionaba que el guión más importante de Cabo Vivo es el episodio final, y justamente con los dos estos que salen en el programa que dan las recompensas, ellos dos, que son pareja a la larga, es como que el señor aparece recogiendo a su mamá en un aeropuerto y Spike está ahí simplemente haciendo hora, porque ella sabe lo que viene, y es un diálogo bastante en el sentido de que se enfoca a su mamá y le pregunta al señor, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿estás comiendo bien? ¿con quién estás? Y le dice, sí, es como que ya encontré el amor, un tema así, y se hace referencia a su pareja del programa, entonces mencionaba justamente a esta guionista que esa era la escena más importante de todo Cabo Vivo, porque es Spike quien escucha esto, y es eso lo que a él al final le lleva a, ¿sabes qué? Todo esto lo hago porque quiero algo, y ese detalle, de pronto todas las escenas que venimos a ver a continuación, es como que es brutal. Sí, porque te das cuenta de que él nunca mata por placer, por ejemplo, o las personas que mueren por daño colateral de una persecución que le está haciendo cosas por el estilo, a él le pesan. Demasiado. Por ejemplo, este, wow, me acabas de hacer acordar este detalle, esto que dices, hay un patita que se encuentra, no sé dónde, y lo hace, está como que buscando una flor o algo para su hermana que ciega. Sí, claro. Esa escena, toda esa parte es alucinante. Es alucinante, es alucinante. Es más, incluso en la película nosotros tenemos un sacrificio tal vez mayor, y el nivel de animación para mí, o sea, si es que es un 9 en animación, en la película es 9.5. Sí. Y entonces, yo lo veo de Spike incluso mucho más humano ahí, porque incluso si no me equivoco, al menos desde mi punto de vista, yo la película la veo después de haber terminado el anime. Ah, yo también. No estoy seguro si salió a la par, ni nada por el estilo. No, creo que fue después del final. Claro, entonces es ver a tus personajes nuevamente vivos y felices, por así ponerlo de una manera, que no sé spoiler porque ya ha pasado ya bastante tiempo, así que es otro tipo de feeling. Sí. Y como tú dices, esta construcción, que al menos yo la encuentro muy parecida a la torre oscura, por ejemplo, de Stephen King, porque Stephen King cuando junta a personas le llama el catete. Ok. Y para mí, Cado de Vivo era específicamente esto, no era el catete formado, pero que luego se rompe. Y nuevamente verlo, al igual que tenemos un libro de Stephen King, que es luego del final, que es la, si no me equivoco, la llave a través del agujero, de la cerradura. Perdón, ¿pero la torre oscura y eso fin? Sí, ya terminó ya. ¿Ya la acabó? Sí, ya terminó ya. Wow, me acuerdo que hace tiempo del miedo era que se muera antes de acabarla. No, sí, ya terminó. O sea, hace cosas relacionadas a la torre oscura, sí, totalmente. Claro. Pero de ahí a que ha terminado el viaje de Roland, por así decirlo, el viaje de Roland terminó. El Roland es el Spikes de la torre oscura. Qué chévere. Sí, es alucinante. Es un viaje alucinante que yo he aprendido ahí un montón y justamente veo eso, ¿no? Stephen King es una persona, primero, como para hacer un paréntesis, que consume mucha cultura pop. Por supuesto. Muchísima cultura pop y te das cuenta nada más de seguirlo en Twitter. El sujeto consume una cantidad de series, películas, libros que es sorprendente y encima escribe a la vez, entonces es como que, ¿cómo haces, no? Claro. Y él justamente, el anime no tanto le entra, pero justamente me doy cuenta de que tiene un montón de inspiración. Porque, por ejemplo, a Spike lo vemos muy parecido a Roland. Yo no sé si es a Roy, la inspiración del camino del guerrero o algo por el estilo. Pero es algo muy parecido, como tú dices, que no le tiene miedo a la muerte, pero que busca morir. Hablando justamente de Cowboy Vivo. Algo muy puntual es que esta historia de Cowboy Vivo, básicamente es ciencia, mezcla mucho la ciencia ficción con el western y el noir, inclusive, por este detalle muy bonito que tiene en contra la historia. Y hablábamos justamente en el blog anterior por qué nos funcionaba, por qué creíamos que era realmente interesante todo esto. Entonces, por ejemplo, hablando ya un poco más de algo que a mí me gustó muchísimo y ya lo sabes, es el soundtrack. O el soundtrack es alucinante. Yo sé que en algún momento en una entrevista que vi de que Yoko Kano, la directora del soundtrack de Seedville, trabajó en paralelo con Watanabe para crear. O sea, mencionaban que en algún momento de la producción de Cowboy Vivo se hace una sinergia en donde incluso ella componía scores, Watanabe lo escuchaba y escribía escenas en base a eso y así... Cosas que ya no se acostumbran en el anime tanto. Ya no alucinan. Ya no. Ahora es como que simplemente hacen el anime y a cualquier pata lo ponen ahí para que cante. La última que más o menos entendí y se me quedó, porque obviamente tiene que darte como para que te des cuenta, fue Fullmetal Alchemist Brotherhood. ¿Y ya? Que tiene también un soundtrack alucinante. O sea, su OST de por sí es muy, muy chévere. ¿Lo dice solamente porque está el arcanciel ahí? No, no, no. Porque incluso es en Brotherhood. Ah, ok. Brotherhood. Y en Brotherhood, de por sí, o sea, como digo, el OST, ni siquiera como para decir el opening o el ending, cosas por el estilo, sino que tiene cosas bien chéveres. Hay una parte en la que justamente Edward y Earl Rick se están viendo a través de la puerta. La canción es alucinante. Nadie se da cuenta, pero hay un tono de una canción media triste, pero a la vez agarradora. Qué pasa. Alucinante. Entonces, ahí fue que dije, man, ya. O sea, ahora sí puedo aceptar que Brotherhood sí es muy superior. Qué chévere. Yo me quedé en la primera. O sea, solamente he visto... Ah, man, ya. Yo solamente vi esa y me quedé en eso. O sea, en la época en la que salía, me acuerdo. Viste hasta la película. Sí. De Shambhala. Pero no vi Brotherhood. Man, ya. Todo el mundo me ha dicho, no, tienes que ver Brotherhood. Por eso, la última vez que hace ya tiempo te dije, oye, tú tienes los mangas de Brotherhood. Yo pensé que eran otros. No, no, no. Son los mismos. Me dijiste que eran los mismos. Es por eso que te digo lo que hablábamos en un inicio. Esta costumbre de las temporadas ha permitido que ya la gente no meta relleno. Si ahorita hubieran estado adaptando Fullmetal Alchemist, hubieran dicho, ok, final de primera temporada. Y la segunda temporada, vamos a ver cuándo la sacamos. Para esperar que el manga avance y recién poder adaptar. Es como que tenemos ahorita con Tokyo Revengers, por ejemplo. Con Tokyo Revengers, por ejemplo. ¿Cuándo empieza, enero? Creo que sí. Creo que sí. Pero ahorita... La estoy leyendo, la estoy leyendo. Ese último arco... Tengo miedo. Ese último arco... O sea, ya, yo soy escritoria. Trato de ver cómo la arreglaría. No se me ocurre nada. Lo peor de todo es que estaba yendo muy bien. No se me ocurre nada. Se juró. Ese penúltimo arco es precioso. O sea, termina muy bien, pero luego, bueno, son cosas que pasan. No, mira, justamente hilando con lo de Cabo Vivo. Cabo Vivo se cuenta en 24 capítulos, ¿verdad? Si no me equivoco. 26. 26 capítulos. Sí, 26. 26 capítulos más la película. Claro. Yo esto lo pongo siempre como el síndrome Gravity Falls. No sé si has visto Gravity Falls. Por supuesto. Gravity Falls es una de las historias más alucinantes que he visto en mi vida. que todo el mundo piensa que es una historia para niños. Recomendamos ver Gravity Falls si te encantan las historias. Vean Gravity Falls. Y además si te gusta lo raro. Gravity Falls es lo más raro que he visto. Es alucinante. Y no es para niños. No es para nada para niños. Y no es porque tenga un contenido erótico ni nada. No. Sino porque tiene un nivel de complejidad alucinante. Filosófico el tema. O sea, tengo un punto en donde de pronto ves a Stan con... Uy, spoilers. Ya, nada. Está loco. Está bien loco. Está bien loco. Es alucinante Gravity Falls. Entonces Gravity Falls también va bajo ese tipo de costumbre en la que quiere encontrar su historia y quiere encerrar. Sí. Gravity Falls no regresó y tuvo 50.000 temporadas, ames o odies, por ejemplo, Hora de Aventura. Claro. Eso no pasa, ¿no? Como Hora de Aventura que se tuvo un montón de temporadas y cosas por el estilo. Gravity Falls quiso contar su historia y ahí nomás quedó. Al igual que Cabo Vivo. Quiso contar una historia, quiso que el personaje tenga un cierre para bien o para mal. Y acabó ahí. O sea, y eso fue. Como tú viste. Es como que justamente... Por ejemplo, igual, si bien esto es una sola temporada, quizás tuvo algo que ver con el tema de la distribución en ese momento en el que salió. Pero el episodio 13 para mí es un final de temporada. Y también es que tampoco tuvo manga, ¿no? Claro. Dicen que Cabo Vivo empieza porque a Watanabe le llega como una chamba de Bandai diciéndole tenemos naves espaciales que queremos vender, queremos que te inventes un comercial. El huevón se hizo un anime y es Cabo Vivo. Claro. Llega un punto en donde Bandai le dice, ¿sabes qué? Mejoras tu anime. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Sí, adelante nada más. Pero uno de mis sueños es tres cosas con Cabo Vivo y es comprarme el soundtrack, que se acabó, se acabó, se acabó. Voló. Voló el vinilo. Dos, pero no lo compré porque estaba muy sexualizado. O sea, yo amo esto, pero tampoco quiero mi vinilo con... De colores. Sí, pues no quiero, ¿me entiendes? Eso y comprarme el Swordfish, la nave, el de Spike. Y he visto hace poco que sacó, que sacaron unas estatuas, esculturas de Valentine con Spike. Hace poco un amigo me estaba sacando cachita porque me decía, mira lo que me he comprado. ¿Qué era, qué era? Y yo le decía, justamente el Swordfish. Y yo le decía, maña, qué loco. Y le decía, pucha, ¿y es grande? Y me decía, sí, no sabes, es así, más o menos, no sabes cuánto mide, más o menos, es un metro y medio. Y yo le decía, maña, qué loco. Y yo, ¿cuánto te ha costado? Y me dijo, cerca de 500 soles. Y yo le dije, ah, maña, yo estaba así como que lo miraba de costadito, ¿no? Porque yo también quería comprármelo. Al final le llegó una vaina así, creo. Eso te iba a decir, ¿no? Era una vaina y nana que por mucho tiempo, en esos mercados de Yesa Asia y cosas por el estilo, estafaron un montón de gente. Sí, es cierto. Más que concierto de Day Yankee. La pregunta es, ¿cuál es tu pieza favorita de este soundtrack de Cabo Vivo? Que tú recuerdas, o al menos la escena que recuerdes debido al soundtrack. Uy, ya. No recuerdo el nombre específicamente, pero para mí la batalla de... de Vicious con Spike. La primera. ¿La primera? El episodio 5, balada de Los Ángeles Caídos. Claro, que es como el flashback. El flashback, donde va cayendo. Claro. Incluso cuando va Spike a la iglesia, sale cantando cana. Claro. Es alucinante. Es muy chévere, es muy bien llevada. Es muy bien llevada. Es por eso que digo que la animación entra en esa armonía con la música, que es alucinante. Y, por ejemplo, en esa escena es bien chévere, porque de pronto es la primera vez en donde ves a Valentine siendo... La atrapan y Spike está apuntando al tipo que la está atrapando. Sí. Y para mí es muy puntual. Ahora que la he vuelto a ver, he notado algo mucho más loco y es lo que hablábamos, ¿no? Spike quiere morir. O sea, luego no esté suicida. No suicida sin sí, pero es como que le da igual si muere o no. Pero así como le da igual, le da igual también el resto a veces, en muchas formas. La forma en la que se me echa, sin importarle a Valentine, que esté bien o no, es alucinante también ese detalle de cómo... Es que te das cuenta de que él tiene, o sea, luego que conoces su historia, te das cuenta de que todas las misiones que él tiene básicamente las hace porque él sabe que está viviendo como que es su última vida, ¿no? Claro. Él sabe que nada más es una pequeña extensión que le han dado o su pequeño regalo que le han dado, porque en un momento... 26 episodios. Claro, en esos episodios literal le han dado como para que pueda vivir y después nada más. Entonces, tú eso después o una segunda vez que ves el anime, te das cuenta de varias cosas que él hace y dices, pucha, con razón es un imprudente de miércoles, pues. Porque te das cuenta de que el pata ya busca sencillamente cerrar un capítulo de su vida que ya terminó y únicamente le han dado esta pequeña extensión, ¿no? Y es alucinante eso porque si lo vemos desde un punto de vista hasta psicológico tal vez, como decíamos un rato, Spike es depresivo. O sea, es un personaje súper depresivo rodeado de gente que tienen luz. Porque todo el resto de personajes son personajes súper alegres que si bien tienen un pasado algunos como que un tanto oscuro y ni siquiera como para decir que todos han vivido una buena vida. No, claro, todos tienen su oscuridad. O sea, Valentine... Hasta ahí tiene su... Es un perrito raro. Claro, pues Valentine tiene el problema con las apuestas y aparte está cojuda que estuvo dormida que 50 años creo, claro, sí, y no recuerdo quién es. Sin embargo, con Jet me pasa de que recién entendí su historia con la serie de Netflix. Y tal vez el mejor adaptado en la serie de Netflix. También. Sí. Sí, esa es una opinión que mucha gente consigue, en verdad. Creo que es el único que lo he entendido muy bien. Con el tema de Spike para Netflix y hablando de eso, creo... Cho era el actor, no me acuerdo el nombre. Sí, Cho era el apellido. Cho era el apellido. Muy mayor, creo. Solo eso. Sí, tal vez. Quizás me hubiera gustado algo más joven. A mí, he llegado a un punto yo de que en todas las adaptaciones, persona de la que pongan, a mí importa un rábano, como hablamos antes de arrancar todo esto. Así sea blanco, rubio, negro, lo que sea, con tal que pueda realmente tener la esencia del personaje. A mí me importa un rábano el resto. Llevar un live action es tan difícil porque te involucra a que tengas que comportarte como un personaje de anime. Es bien difícil. Claro, es súper difícil. El único perfecto, creo yo, que es Scott Pilgrim. Sí, claro. Podemos decirlo así. Incluso, ¿cómo se llama el director? Edgar Wright. Incluso él mencionaba que le pedía a todos los actores que durante las tomas no pestañearan. Porque le decía, los personajes cómics de novelas gráficas no pestañean. Y lo vives a ver, te das cuenta, nadie pestañean. Aparte, Edgar Wright venía ya de una escuela bastante chévere, ¿no? Sí, sí. Porque Shaun of the Dead es también básicamente un cómic adaptado. Es bien paja ese detalle de... Me gusta mucho la chamba de este modo. Es raro. Sí, es muy buena. Pero es muy buena. Toda su trilogía del fin del mundo es alucinante. Es bien chévere. Y justamente, entonces, con el tema de adaptaciones, yo justamente la última pregunta era, ¿qué te pareció esta adaptación a Netflix en general? O sea, qué... Qué difícil. O sea, honestamente, una vez lo comenté, y creo que también te lo dije, era, a mí nunca no me va a gustar algo. A mí siempre me va a gustar todo lo que salga en cuanto a adaptaciones. Porque es chamba. Sí. Porque es complicado, como tú dices. Complicado. Es muy difícil, bueno, excepto Death Note. Sí, esa es porquería no tuve ni pie ni cabeza. Eso es horrible. No hablamos de eso. Pero va a haber otra. Sí. Pero ojalá esté buena. En fin, ya. A mí creo que... A mí me gustó. O sea, te soy bien honesto. Lo que hicieron con Julia, no tanto. Ya. Me habría gustado ver esa segunda temporada, a ver por qué. Pero Netflix es Netflix. Yo creo que no es tan mala como la pintan. Sí. Pero no llega a ser una obra maestra y llega a ser medianamente aceptable. Sí. Pero que me digan, no, la serie de Covey Bop ha sido buena. No, ha sido aceptable. Sí. Yo creo que está dentro de esos cánones. Han habido cosas de que a mí desde el tráiler no me parecieron que era el juego de cámaras que tenía. Esto de poner todo volteado. Ah, que sí. Ese tipo de cosas. Yo dije, con la estética tan purista que tiene el anime, eso no me gustó. Como siento que afectaba y lo hacían muy pop algunas cosas. Sí, sí. Entonces, eso era tal vez lo que no me gustaba. Yo quería un tono un poco más oscuro, tal vez. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, y eso aplica a muchas adaptaciones que hemos visto actualmente y, coincidentemente, todas son de Netflix. Ya, partamos de ahí. ¿Por qué no lo hacen en Rock el anime? O sea, primero porque es muy difícil. Y tal vez el mejor ejemplo es el live action de Rooney Kenshin, que es tal vez uno de los pocos que ha tenido éxito. Es muy bueno. ¿Ha tenido varios cambios? Sí. Pero, por ejemplo, lo vi en la batalla que tuvo con Shisho. Cambia varias cosas. A su favor. Claro. Y las pone no tan alucinantes como nosotros vimos en el anime o incluso en el manga, sino como que lo lleva al terreno humano. Solo vi la primera película. Es alucinante. Me faltan otras dos. Es alucinante. Todas las películas que han salido de Rooney Kenshin en live action, todas valen muchísimo la pena. Y aparte, el actor le hace de Koyuki, creo, en la de Beck. Sí, claro. Claro, claro. Y hay como que ciertos actores de que siempre la rompen en live action. Sí, ¿no? Por ejemplo, el patita que hizo de L en la versión live action japonesa de Death Note. Y ahí Misa es rara. Que igual es súper rara, pero ese pata también hace live action de Detroit Metal City. Hay live action de Detroit Metal City. Y la rompe el sujeto ahí como... No la he visto. Y es un live action también bastante bueno. Tengo que verla. Detroit Metal City es totalmente la destrucción total. Es un mate de risa total. Y el live action también está a ese nivel. Ok. Entonces, ¿puedes hacer que el anime con sus códigos y formatos que tiene se vea bien en un live action? Sí. Pero tienes que traducirlo. Sí. No puedes pasarlo de frente. Eso es totalmente cierto. Entonces, asumimos que te pareció buena la adaptación a Netflix, pero no tal. Me pareció aceptable. Aceptable. Pero fue como que cuando la cancelaron dije, ok, no me lo esperaba, pero tampoco pienso renegar. Yo sí renegué, men, te juro. Sí, 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 sí. Creo que hay una historia tuya en la que sí... Muchas historias. Estaba... Es que... ¿Sabes qué me jode? Que no le den chance a la historia que evolucione. O sea, yo sé, ha cambiado mucho. Mucha gente lo odiaba. Yo sé. A mí me jodió mucho que Julia de pronto tome este camino que no está para nada en el anime. Pero quería ver qué pasaba y quería ver por qué. Claro. O sea, cuéntamelo bien. Es muy diferente a lo que está haciendo Apple TV, por ejemplo. Apple TV no dice nada, pero está produciendo buenas series. Fundación es alucinante. Quiero ver Ted Lasso. Dicen que está alucinante. El editor me dice que para mí no me cae el actor. Sí, ¿por qué? No tengo ideas. Él es la víctima en la relación de Harry Style con su esposa. El chisme. El chisme. Me encanta. No, no me llama la atención realmente, pero me han dicho que ha ganado premios. Significa que es buena. Tampoco es como que cualquier cosa, pero Apple TV, la producción de Apple TV, avanza de a pocos, en silencio y no cancela nada. Es que yo creo que Netflix se lanza mucho más dardos a la vez y ve a ver cuál puede llegar. Pero un ejemplo claro, tenemos con Sandman. Y no hay cuando confirmen esta segunda temporada. Es que es bien alucinante, ¿no? Porque justamente eso también leía la vez pasada. Sandman es... La gente dice, no, pero Netflix no ha sacado Sandman. Lo que ha sacado ha sido Warner. No, es asociación que se ha hecho junto con los derechos de Sandman y todos habidos y por haber. Junto con Warner, totalmente. Así hacen un montón de animes. Hay animes, por ejemplo, que son de Netflix. Yo-Yo, por ejemplo. Yo-Yo desde un punto comenzó a ser netamente de Netflix, pero en asociación con estudios de anime. Sin llegar muy lejos, Cyberpunk, que acabamos de ver. Igual es una asociación que tiene... Incluso si queremos agarrarlo, tiene mucha relación Cyberpunk junto con Cabo Vivo. También tenemos ese último arco trágico, para ponerlo de una manera. Ya, pero yo creo que es... Wow, no lo había asociado mucho con Cabo Vivo, salvo la historia, el desenlace que tiene. Porque para mí es como que... Quizás es porque yo vengo jugando Cyberpunk 2077, desde ya hace un año. Entonces es como que ha sido muy intenso justamente este Edge Runners, ver la forma en la que lo cuentan. Pero sigue siendo ciencia ficción y sigue siendo realista, sigue siendo manteniendo lo mismo que Cabo Vivo lo ha mantenido también. O sea, esta sociedad está hecha basura todo, pero es real. Nuevamente. Y te da miedo. Lo que hablábamos en un inicio. Puede ser una sociedad futurista, pero los problemas humanos como la pobreza, como el hecho de que la gente se muere de hambre, siguen estando presentes. Es real. O sea, yo creo que eso es lo que de pronto hace que una historia como esta, por más futurista que sea, hace que cale en la gente. Alan Moore, de hecho, me viene en la mente, Alan Moore en algún momento mencionó que para que una historia, por más rara que sea, Watchmen, funcione, tiene que sonar real a nivel humano. Y es eso, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que para mí, al menos Cabo Vivo, es en el fondo una historia de redención. Una historia de quizás buscar unas, no sé, unas oportunidades, pero simplemente saber que ya está, hasta acá nomás llego. Y eso es todo. Y si llegaron muy lejos del personaje de Spike, tú nunca sabes si es bueno o malo. Nunca dices, ah, es el héroe. Ni nada por el estilo. El padre ha hecho cosas muy malas y al final, como tú dices, también no le importa lo que le pase a sus compañeros, ¿no? Claro. Entonces, es una especie de antihéroe. Y es como que de pronto quizás te das cuenta de que todo va mal o ha hecho muy mal Spike cuando tú de pronto empiezas a conocer a Vicious. Y empiezas a ver lo literalmente Vicious que es este tipo. Entonces, es como que es, en algún momento para mí era como que ambos son lo mismo, simplemente que Vicious decidió ser más tóxico que Spike. Claro. Y Spike simplemente sobrevivió y es como que una segunda chance que él tuvo. Es que se enamoró, pues. Siempre se enamoró. Sí, pues. Porque no se enamoren, chicos. No se enamoren. Y detrás de cámaras a Stephanie. Sí. Pero sí, es que Spike decidió ser un poquito más humano, pues, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, para terminar, Jesús, recomiéndanos un par de animes que tú creas que le puede gustar a la gente. Los que tú quieras. Uy, ya, perfecto. Hay uno en especial que yo tuve varios problemas al verlo porque yo dije, este anime es erotismo disfrazado y que la gente piensa que es bueno cuando en realidad es un montón de fanservice enlatado. Y luego cuando lo vi dije, madre mía, qué historia tan bonita, llena de amor, con cosas de que realmente te hacen agarrar el corazón y te lo estrujan a mano poder. Y es My Dress Up Darling. Suena a ecchi, pero sigue. Es súper ecchi. ¿Ya ves? Es básicamente la historia de una chica que quiere hacer cosplay y es malísima haciendo cosplay. Malísima, malísima. Y se da cuenta de que un chico hace vestidos para muñecas tradicionales japonesas. Oh, wow. Y entonces le pide ayuda a este chico y le dice, por favor, ayúdame a hacer mis cosplay. Entonces el chico empieza. Pero acá no creas que es el convencional de chico se enamora de chica. Claro, claro, claro. No. Eso lo deja de lado la serie y te pone un camino con bastante fanservice, totalmente, pero con un mensaje bastante bonito. Qué chévere. My Dress Up Darling a mí me ha encantado. Me ha parecido bravazo. Ok, genial. Y el otro que recomiendo, que también te lo había recomendado a ti para que lo puedas ver, que es el que yo espero que lo puedan editar cuanto antes el manga, porque siento que lo vale un montón. Es Dance, Dance, Dancer, que es un anime de ballet. Ok. Este anime es un chico que toda su vida ha querido ser bailarín de ballet, pero un día su padre muere. Y uno de sus amigos de su padre le dice, ok, te toca ser el hombre de la casa, por lo cual necesitas hacer cosas de hombre. Está intenso. Y ya no puedes bailar ballet. El chico deja su sueño de cosas de bailar por el ballet y luego de mucho tiempo se encuentra con una chica que se da cuenta que los saltos que él hace para practicar artes marciales son saltos de ballet. Y le dice, ¿por qué no vienes conmigo un rato a mi casa? Entonces él como estaba enamorada de la chica, le dice, ok, vamos. Y la chica en realidad lo lleva con engaños a su estudio de ballet. Te mentí. Te mentí, no tengo Netflix. Tengo mi estudio de ballet. Y ahí es donde el chico empieza su camino, en un mundo obviamente ligado al machismo, en la que ve mal o ve algo femenino, como el ballet, para que él pueda hacer lo que él quiere. Es precioso, está en Crunchyroll, creo que son 12 episodios. Hay, tengan mucho cuidado porque hay suicidio, hay depresión, hay casos de bullying horribles, con un personaje que también llega que es como que el niño ruso, talentoso. Ok, wow. Muy bueno. Gracias por las recomendaciones, realmente. No, no, gracias a ti. Me llama la atención la de Lechi, ¿qué dices? Sí, por favor, tienes que verlo. Te juro que me encanta. La vamos a ver entonces. Y pues eso sería todo en este episodio de El Rincón del Escritor. De hecho, así es como empezamos esta cuarta temporada. Si estás viendo esto en YouTube, dale like si te ha gustado el video, recuerda suscribirte también y dale clic en la campanita porque también estoy hablando de muchos libros. Si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, también recuerda suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio. Como yo lo había comentado antes en Instagram, pues esta cuarta temporada va a estar enfocada en entrevistas. Vamos a hablar con escritores, con editores, editoras y también con creadores de contenido. Algo muy puntual es que, si bien es cierto, nos llamamos El Rincón del Escritor, es también enfocado en las historias. Y las historias no solamente hay libros, sino también están en las series, los animes, las películas y en todos lados realmente. Así que eso sería todo en este episodio. Espero que estén bien, tomen agüita y pásenlo todo bonito. Gracias otra vez, Jesús, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Le he pasado muy bien. Yo también, ha estado bastante divertido y eso sería todo. Yo soy Jairo Morales y nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao.